El Pantano Salado El Pantano Salado es parte de la salinera Son 40 mil hectáreas en total Pero en el último año ha habido 5 reportes De muchachas desaparecidas en la región Y ahora los cuerpos han empezado a aparecer Me gustaría ver los expedientes escolares De la muchacha Los papeles de las generaciones anteriores Se perdieron en el incendio ¿Y hubo víctimas? La directora que murió En este pueblo todo el mundo tiene una teoría, ¿no? Es alguien de la escuela Esta escuela está maldita ¡Víctor! ¡Isabel! ¿Usted sabía que Brenda trabajaba en el cielo? Bueno, no era exactamente un secreto Quiero que ponga mucha atención a todo lo que pasa en su negocio Creo que puede ser el maestro Magaño ¿Cepeda? ¿Ya fue a confesar o qué? ¿Ha visto a Víctor Cepeda? O sea, él siempre ha sido un muchacho muy raro ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? No, el trabajo aquí Es hijo del dueño ¿Está Víctor en problemas? Ruéguenle a Dios que no Oye, lo único que quería hacer era ayudarte ¡Dé, hombre! ¡Mírala! ¡Isabel! Nunca salió a aguantar la presión Al menos a los muertos sabes dónde encontrarlos, ¿no? ¡Vamos a aguantar la presión de los muertos! ¡Está Víctor! ¡Suscríbete al canal!